¡Buenos días chavales! ¡Chavala! ¿Cómo estamos? Mirad, hemos trinco unas pechuguitas de pollo, y mirad, hemos cogido esta pasta de masa de empanadillas argentinas, que son un poquito gordas, y vamos a hacer unas empanadillas argentinas, y venga, vamos a usar una cebollita muy picada, pimientito también muy picado, y mirad, especias, una cucharadita de pimentón, una de orégano, pimienta negra, comino, una cayena, luego vamos a hacer, le vamos a echar un poquito de tomate frito, luego la pechuga salpimentada, y unos huevos duros, que vamos a cocer, y vamos a hacer unas con queso, y unas sin queso, por supuesto, aceite de oliva, y sal, y lo primero, vamos a empezar a pochar la cebollita, y el pimiento rojo, ya sabéis, primero la cebolla, hay unos dientes de ajo, mirad, ahí los tenemos, primero la cebollita, muy pequeñita, muy pequeñita, para que no se sienta, y venga, vamos a por ello, ¿vale? Venga, vamos a pocharla, mira, ya tenemos la cebollita, cortadita, muy pequeñita, hemos echado los, los cuatro dientes de ajo también, fileteados, y le echamos un poquito de sal, para que sude, ahí, para el verano, hemos puesto a cocer los huevitos, tres huevitos, luego le vamos a echar un huevo en crudo, al final, para recordar que, que cuando hacíamos elaboraciones de carne, y de lasañas, echábamos un huevo en crudo, cuando estaba todo terminado, para usarlo como de pegamento, que se me ha olvidado contarlo, ¿vale? Así que nada, vamos a pochar la cebollita, y en cuanto esté pochadita, le metemos el pimiento rojo ese, picadito, también muy pequeñito, y venga, funcionando, que esto ya, tiene buena pinta ya, venga, chavales, ahora seguimos. Bueno, mirad, chicos, yo os voy a decir como corto yo la pechuga, porque en mi casa la pechuga se come muy especial, este es el solomillo, ¿veis? Esto blanco, hay que quitárselo, porque si no, mi chico no se lo come, a ver, el daño es muy especial para estas cosas, si se encuentra algo blanco, eso, no se lo come, así que eso, como hay que hacerles algo de mangiare a los perrunos, pues se lo hacemos con un poquito de arroz para los perros, ¿veis eso blanco? También fuera, ya sé que hay mucho desperdicio, pero es que si no, no comerá, y esto blanco, igual, así, ¿vale? Esto lo hago yo, solo, no hace falta que lo hagáis vosotros, ¿vale? Ahí, ahí, y ahora, filetitos, y lo vamos a cortar pequeñitos, como hendaditos, para que luego no tengamos problemas, al cerrarla, la empanada, la empanadilla, si fueran para nada, lo podríamos cortar en tiritas, Pero, ¿veis? Yo lo prefiero así, ¿veis? Hendaditos pequeñitos, así no vamos a tener problemas, ¿vale? Ahí, le pegamos un tajo al medio, cuidado con los dedos siempre, que son vuestros, ¿veis? Y una cosita así, y ya lo tenemos, ya tenemos toda la pechuguita cortada, eso, como ya os he dicho, para un arrocito, para un caldo, para cualquier cosa os vale, Vale, tenemos ya pochado el pimiento rojo y la cebollita, con lo cual, vamos a echar ya la carne, ahí la tenemos, y ahora, seguidamente, vamos a echar todas las especies, le damos una vuelta, para que se selle un poquito, y luego le echamos las especies Bueno, chicos, mirad, ya le hemos dado una vuelta, le hemos quitado, hemos sellado un poquito, y vamos con las especies El pimentón, el orégano, la pimienta negra, los cominos, y la callenita Y la callena va adentro, le vamos a, ya vamos a sofreírlo todo, todo que se haya juntando, y luego le vamos a echar, yo creo que medio botecito de tomate brito, y nos faltaría solo los huevos Ya casi lo tenemos Bueno, chicos, mirad, tenemos los tres huevitos, los vamos a cortar Pequeñito también, todo pequeñito, para que luego, trabajar bien dentro de la empanadilla, que no se nos salga por todos los lados, de aquella manera Que no la podemos cerrar bien Ahí, vale Esto no se tarda nada, eh Ahí Veis, ya lo tenemos Para adentro Para adentro Vale, ya vamos a echar el tomate frito Me voy a poner por este lado, vamos a darle una vuelta Tomate frito Tomate frito Tomate frito Hoy si, veis, hoy si hemos tricado de bueno, eh Venga, vamos a ver Yo calculo que Más o menos para esta cantidad medio botecito Seguramente Vamos a dejar aquí la cuchara Y venga Vamos a dejar aquí la cuchara Un pelín más, un poquito más rojo el relleno. Levantamos, vamos luego a echarle el huevito en crudo y ya dejamos enfriar como una hora para poder rellenar, para que la masa no se pueda rellenar en caliente, se tiene que rellenar o en frío o en templado, venga chicos que ya lo tenemos el relleno hecho. Mirad chicos, apagamos el fuego, esperamos un minuto, yo apago la cámara, que ya no cueza y cuando ya la masa no esté cociendo, echamos el huevo. Bueno, yo he esperado un minutito chicos y veis, echamos el huevo. Con la calor que tiene, se va a hacer este huevo. Y nos sirve, veis que ya es una pasta, ya es homogéneo todo. ¿Veis? ¿Veis cómo queda? Ahí lo tenemos. Bueno, dejamos que enfríe y rellenamos. Venga, que no nos queda nada, chavales. Mirad chavales, hemos separado un poquito la masa, ahí, para que se enfriara un poquito más rápido y la masa, ¿sí? La masa de relleno. Y ahora vamos a coger las obleas estas, a ver qué tal se nos dan. ¿Vale? Vamos a rellenar una sin queso, o sea, sí, unas normales, así, solo con pollo y un ajo quesito. Yo creo que una cosita así, estará bien. A ver si la veis bien. Sí, porque si no, más, mucho más, mucho más relleno. Se nos va, ¿veis? Mire, y le vamos dando la forma. ¿Veis? Ahí. Ahí. Estas las vamos a hornear. Vamos a hacer estas, estas que son sin quesito, horneadas al horno. A ver qué tal nos sale. Vamos a hacer otra, a ver si la, para que la veáis bien. Un poquito menos que, antes se nos ha salido un poquito. Mirad. Ahí. Estiramos un poquito la masa. Cerramos. Ahí. Ahí la tenemos. Y ahora, mirad. Ahí. Ahí. ¿Veis? Y es donde le damos la forma. ¿Veis qué fácil es? Y ahí. ¿Veis? Venga, vamos a hacer otra más, para que la veáis bien. A ver si sale... A ver. Yo creo que me estáis viendo bien. ¿Creéis? Luego veré el vídeo. Vamos a ver si se sale bien. Vale. Una cosita así. Volvemos. Cerramos la empanadilla. Es súper fácil, ¿eh? Y mirad. Que si lo que hay que hacer con un tenedor, también vale con un tenedor. Con un tenedor, perdón. Perdón. Ahí. Ahí lo tenéis. Venga, vamos a hacer estas doce y luego rellenamos las de queso. Y os enseño otras dos o tres de queso, ¿vale? Venga, chavales, que ya lo tenemos. Bueno, chicos, mirad. Estas las vamos a freír. Y estas vamos a hacerlas con un poquito de queso. Pues, la misma operación. ¿Veis por qué hemos cortado el pollo así de chiquitito? Para luego poder trabajarlo bien en la empanadilla. Porque si no, si lo cortas más grande, pues la preparamos gorda. Pues como la estoy preparando yo ahora, más o menos. ¿Veis? Que casi no la podemos ni cerrar. Estas van a estar. Yo creo que estas van a estar incluso mejor. Vamos a cerrarlas de la misma manera. Que queda bonita. Y estas lo que vamos a hacer es freírlas en aceite. Como si fuera una empanadilla normal. Pongo el papel para que no se quede... Para que no se quede pegado a la encimera. Más o menos, pues una cucharadita. Yo creo que ahí nos hemos pasado. ¿Queso? Pues supongo que cuanto más queso, está mejor. Pero es que luego no nos va a dejar cerrarlas. ¿Veis? Y lo que no quiero es que luego se abra. Ahí. ¿Veis? Venga. Vamos a hacer esta. Hacemos una tercera. Y luego las hago yo. Esas que veis en la bandeja van a ir ya para el horno. Estaba precalentando el horno. Porque se me había olvidado enchufarle. Vale. Hago otra. Para que la veáis. Cucharadita de... Masita. Yo creo que se verá bien. Y si no, pues... Las cosas del directo. ¿Veis? Cuanto más masa echáis, o he hecho, nos cuesta más cerrarla. Pero bueno, como somos de pueblo, pues... Burro grande, ande o no ande. Vale. Ahí la tenemos. ¿Veis? Bueno, pues ahora os enseño en la freidora un poquito para que las veáis. Y venga, vamos a rellenar todas, ¿vale? Venga, chicos, ahora es que... Vale, mirad, chicos. Vamos a ir de tres en tres. Ahora os enseño las que ya tengo fritas. Pero mirad, esto no... No tardan nada, ¿eh? Tardan menos que las del horno. Que las del horno llevan diez minutos al horno. Y no la empiezan ni a dorar. Y mirad estas. Yo creo que si las veis... ¿Eh? Mirad. Qué pintaza. ¿Eh? Pintaza, pintaza. Ahora os las enseñaremos... Estas son las de queso. Y ya sabéis, pues... Yo tres, cuatro minutos por un lado. Y otros tres o cuatro minutos por el otro. Ahora, cuando las demos la vuelta... Os las enseñamos. Mirad. Cuando empiezan a dorarse por el lado... Por los bordecitos... Es cuando están. Mirad qué doradito más bonito. ¿Eh? ¿Veis? Y ahora otras dos o tres minutos por este lado. Porque ya tienen temperatura. Un minuto o menos. Y fetén. Yo creo... Que esto va a ir estando. Mirad. Mirad qué pintaza, ¿eh? Escurrimos un poquito el aceite. Y mirad. Ahí. Tú, vete para acá también. ¿Eh? De lujo. Bueno, vamos a freír todas. Y ahora seguimos, chavales. Que hoy recetón, ¿eh? Oye, que no os he dicho hoy... Que os tenéis que suscribiros al canal. Que si no os suscribís, esto no sigue para adelante. ¿Eh? Dar a los likes, comentar, hacer las recetas. ¿Veis? Que esto es una ayuda para vosotros. ¿Vale? Bueno, chicos. Venga, ya seguimos, ¿eh? Vamos a freír todas. Mirad. Ya lo tenemos. Mirad. Las de... Las fritas. Y estas son las de horno. Pues ponemos dos. Y dos. Os voy a decir una cosa. Como pinta, mejor... Las de horno. Ahora estoy buscando una puntilla y no la encuentro. Pero son las cosas del directo. Las puntillas, pues hay que buscarlas. Y mirad. Vamos a abrirlas. A ver cómo nos han quedado. Fijaros cómo cruje. Y mirad. Mirad el relleno. Mirad el queso. ¿Eh? Fetén. Esto es un espectáculo. Y la del horno. Pues también. También muy bien, muy bien. Mirad el rellenito de la del horno. Mejor la de queso a los que nos gusta el queso. Por eso hemos rellenado dos. Para los que os gusta el queso y para los que no. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Y... ¡Ay, se me ha olvidado! Hemos puesto la salsita esta. Que es como un tomatito picante que hemos hecho con una callenita. Para... Por si a alguien le gusta más el picante. Que pueda mojar la empanadilla. Se me ha olvidado deciroslo. Pero vamos, que eso es aparte. Que eso lo podéis hacer o no. Bueno. Lo dicho. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que os sirva para algo. Y que más. Que os esperamos en el siguiente. Así que nada. Hoy va. Habrá que dedicarle a alguien el vídeo. Se la vamos a dedicar a mi cuñado. Miguel. Que siempre le gustan todas estas tontunas. Y seguro que las hace. ¿Vale? Me da un saludo, chavales. Muchas gracias por seguir aguantándonos. Aguantándonos.